porque voy a necesitar que te pongas una pomada durante tres días ¿todo bien? 23 años me dices que tienen ¿y la primera vez que te pasó esto cuándo fue? ¿hace seis? 15 o 16 años ¿a alguien más de tu familia le pasan? no, cercano no no, si son montadas ¿y por dónde nos viste Andrés? en Facebook ¿buscaste? busqué en Facebook y hice mi cita pues el sábado literalmente todo esto es lo que infecta tu uña o sea es un buen pedazo y toda esta inflamación que traes aquí se llama granuloma es cuando ya la infección se convierte un poquito más grande y sale a la superficie que viene siendo todo esto toda esta inflamación que tienes va a ir bajando paulatinamente o sea va a tardar un poco porque si está un poquito inflamado esta parte de aquí se va a hacer como una costrita y solo va a caer y todo esto si te das cuenta toda la esquina de tu dedo está roja e inflamada eso poco a poco se llama edema se hace como un edema es un conjunto de sangre con diferentes tipos de líquidos ya que la misma infección provoca que no funcione bien la circulación en ese espacio y poco a poco ir drenando ahorita te voy a poner una curación con una gasa esa la vas a quitar hasta la noche va a ser normal que encuentre sangre o líquido como amarillento que es parte del drenaje que se hace de toda esta parte no dolió tanto verdad no no si te hubiera dolido mal la anestesia si duele duele algo pero si está mal que te acostumbres a sentir dolor porque luego te la puedes dejar y se hace una complicación pues más mayor ¿ahorita vas a trabajar André? si buen trabajo ¿en que trabajas? en el hospital ¿qué tal? ¿qué haces ahí? yo ahorita me llevo ¿ya tienes mucho ahí? no, pero bueno, yo apenas estoy ¿te tocó lo del COVID o ya no? a COVID no entro solamente hospital ¿es hospital privado o público? es público ¿y qué tal? bien ¿a qué hora sales de trabajar? hoy a las 7 ok ok entonces este lo vas a quitar ayudando a tu casa ya en la noche ya que lo quites vas a limpiar bien y te vas a poner una pomada ¿qué tal?